¿Cómo te llama, mija? ¿Cómo? Yareli. Veo que está muy con un dolor, ¿no? Sí. ¿Qué tienes? Explica, ¿no? El hueso de mi parte de atrás de mi espalda, por la columna, me duele. Ha estado así por al menos ya casi un mes. ¿Un mes con un dolor acá, el hueso? Sí. ¿Qué le pasa al hueso? Me siento y cuando me trato de parar me duele y no me puedo mover. ¿Qué tiempo ha estado así? Casi un mes. Hay que agarrarte, ¿verdad? Y hay casi que cargarte. Trata de caminar con ella agarrada. Solo agárrala, trata. Wow. Está bien. Mírame. ¿De dónde vienes? De Los Ángeles, California. Bien, oiga bien. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Señor, los ángeles se están cantando y su amor se salió. La Biblia dice del don de sanidades. La Biblia dice del don de sanidades. Yo te ruego que ponga el don de sanidades a manifestarse en este cuerpo, Dios. Yo no puedo sanar esta muchacha. Yo no puedo sanar esta muchacha. No tengo poder humano. No tengo el potencial. Solo tú lo puedes hacer. Ella no puede caminar sola. Le duele la espalda. Todo. Solo tú puedes hacer esta sanidad. Oro en obediencia a tu palabra. Pondrá en la mano los enfermos. Y ellos se sanarán. Espíritu Santo, yo te ruego que la toque de la cabeza hasta los pies. Y que el don de sanidad venga sobre ella ahora. Y la sanidad en su cuerpo, en sus huesos. Se comienza a manifestar ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego Espíritu Santo. Crea un milagro. Crea una sanidad. Pon la columna normal. Alínea el hueso que está torcido allí. Todo espíritu de enfermedad afuera. Dígalo. ¿Dónde está? Déjenla. 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 Todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad. Sal. Alguien grite. ¡Fuera! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera enfermedad! El milagro está tomando forma. El espíritu de enfermedad en ella sale. Mírame. ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera enfermedad! No podía caminar. ¡Fuera enfermedad! Tu gloria. ¡Fuera enfermedad! Levanta tus manos y alaba a Jesús. Porque la que no podía caminar sola. Acaba de ser sanada por el Espíritu Santo. Que alguien grite Que alguien grite Jesús lo hizo Jesús lo hizo Jesús Obrador de milagros